Acuario, Acuario, alguien causó una herida bastante grande en tu vida, alguien te hizo daño, alguien te traicionó, pero era alguien que realmente tú querías, por eso te afectó, por eso te lastimó, pero esa herida sigue latente, aunque esta herida ya pasó, es momento de enfrentarla, aclararla, hablarla y soltarla, porque a ti te vienen caminos muy diferentes, pero necesitas enfrentarte con tu pasado para que te puedas sanar, déjame decirte que vas a poder tener mejores oportunidades, hay una negociación pendiente, esta semana se podría aterrizar, pero cuídate de sociedades porque hay gente que no es muy confiable en este momento y dice la paciencia, la paciencia es algo que veniste a aprender en esta vida, pero por el momento no vas a sentir que lo hayas hecho ya, así que relájate, fluye, porque si no te me vas a desesperar un poco y pide eso en este equinoccio de otoño.